Bueno, estamos en el Complejo Municipal San Martín, acompañados por Walter Petreca, Secretario de Coordinación del Municipio, Claudio Llopolo, Director de Deportes, y el Profesor Juan Manuel Beresteyn, también del área de Deportes. Bueno, se está desarrollando aquí, Claudio, una nueva fecha, una fecha en realidad, la primera de estas Olimpiadas Especiales. Vemos una gran cantidad de chicos disfrutando del deporte, en este caso del fútbol. Sí, como vos decís, se está desarrollando la primera fecha, la otra anterior había sido todos los testeos, para separar por categoría a los chicos. Bueno, hoy es la primera y segunda fecha, van a jugar dos fechas juntas, porque bueno, viene gente de afuera y se aprovecha el movimiento que viajan y jugar las dos fechas juntas, y no, lindo, la verdad que primero nos tocó un día precioso para la familia, vemos un montón de familia acompañando, y bueno, para ellos que esto tanta falta le hace, ¿no? Y nosotros como gobierno, como nos pide Pablo Petreca, estar cerca, acompañando, y acá estamos, muy contentos, porque bueno, la verdad que están disfrutando estos lindos partidos que están jugando. Bueno, profesor Berstein, un poco el desarrollo de la actividad, de la disciplina, enmarcada en qué? Bueno, la disciplina, como estaba diciendo Claudio, es la segunda fecha de la Liga Inclusiva, perteneciendo a Olimpiadas Especiales. Nosotros somos sede hace más de 10 años de Olimpiadas Especiales en fútbol, así que bueno, como contó, primera y segunda fecha que se juega hoy, está separada en tres niveles, de acuerdo a la discapacidad y de acuerdo al equipo, van a nivel A, B y C, así que lindo este año porque se han sumado muchas ciudades nuevas de la región, de lo que habíamos hecho la última vez, así que contento, contento de ver a los chicos jugar, contento de que los padres se acercan, contento de acá, de tener el complejo en condiciones para que se realice este evento y que ellos disfruten, que es lo principal. Bueno, ¿delegaciones de dónde, podemos decir, están presentes? Villega, Enderson, Chacabuco, Lincoln, Lostoldo, Bragado, Junín, Ameguino y bueno, no sé si me estoy hablando de alguna más, ahora tengo que consultar a Alpita porque algunas habían confiado que no vino al testeo y que por ahí venían hoy. Bien. Bueno, Walter Petreca, estamos hablando de inclusión, estamos hablando de deportes en un espacio municipal y como siempre, desde el municipio acompañando este tipo de iniciativas. Exactamente, bueno, el municipio organizando en este caso este torneo, como decía Juan también, Ligas Especiales, que es de acá Junín de hace varios años. Habíamos hecho hace unos días atrás el lanzamiento, bueno, estas son las primeras y segundas fechas, con gente que viene de toda la provincia, de toda la provincia de Buenos Aires, con lo cual contento de ver los equipos de Junín jugando, estrenando camisetas de los chicos también, que eso los motiva mucho. Bueno, y alentando a los padres también, ¿no?, que acompañan a sus chicos para que también para ellos sea una experiencia completa y divertida. Esto tiene que ver con inclusión, tiene que ver con sumar deporte, y también para ellos una realización personal de los chicos que puedan estar desarrollando este tipo de trabajo en equipo, como es un partido de fútbol, ¿no? Así que contentos, un día hermoso, el clima acompañando en el complejo municipal, que está en óptimas condiciones. Y bueno, agradeciendo por supuesto a todo el equipo de la Secretaría y de Dirección de Deportes específicamente, a Mauro, a Juan, agradecemos a todos los chicos que hacen el apoyo en la semana y durante todos los meses y el año, ¿no?, para que este torneo se pueda llegar a desarrollar, que en definitiva sabemos que genera un muy buen bienestar a los chicos que lo practican. Así que contentos y bueno, que siga avanzando el campeonato de esta manera.